Hola amigos, bienvenidos a la cocina de Sonia Deliciosa, gracias por darle click a este nuevo video que les traigo, bueno el dia de hoy les voy a enseñar a preparar unos deliciosos duritos o churritos o chicharrines, dejame aqui en comentarios por que nombres les llaman en tu pais, bueno vamos a comenzar a preparar esta deliciosa botana mexicana, espero les guste, bueno comencemos, estos son los duritos, son de harina, hay diferentes formas, el dia de hoy yo tengo de estos, aqui en la estufa, ya tengo suficiente aceite, bien caliente, vamos a poner nuestros duritos, asi, les vamos a estar meneando, esto es bien rapido, asi, los vamos a poner aqui, en un traste, estos duritos son deliciosos, asi, las vamos a poner aquí, en un traste, Ahora voy a hacer de estos, les estamos así meneando, miren, son muy fáciles de hacer, así. Así, ya estuvieron. Gracias a todos por su apoyo. Así van quedando estos deliciosos duritos. Bueno, aquí ya terminé de hacerlos. Así quedaron. Miren, estos duritos son bien rendidores, no me gasté ni la mitad de la bolsa. Y miren todos los que me salieron. Es una botana muy económica y a los niños les encanta. Bueno, también a los adultos. Estos duritos se acompañan con salsa picante, limón, chamoy. Yo voy a usar valentina, chamoy y jugo de limón. Tú los puedes acompañar con la salsa que a ti te guste. Quedan deliciosos. También les quiero decir que pueden hacer así bolsitas para vender. Es un buen negocio. Acá en California venden estas bolsitas a dos horas. O las puedes hacer más grandes y venderlas a un dólar. O por una mesa de postres. También quedan perfectas. Así. Así quedan estas bolsitas. Bueno, las vamos a preparar. Les vamos a poner su salsa picante. La salsa es al gusto. Chamoy. Así. Jugo de limón. Y así queda esta deliciosa botana. Espero les haya gustado. La preparen. Bueno, nos vemos pronto con una nueva y deliciosa receta. Adiós. Deliciosos. Miren que deliciosos quedaron. Espero se tienen que prepararlos. Deliciosos. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós. 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 Adiós.